Hola, soy Marto Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 28 de septiembre de 2023 y lo que se vive en el Perú de hoy básicamente es una guerra contra la inteligencia. Los profesores ahora serán más brutos gracias a la contrarreforma magisterial. La cultura está siendo expulsada tanto de la televisión como de la radio públicas y ahora quieren que el cine peruano sea exclusivamente de chistes para San Isidrinos. Poco a poco hay una verdadera maquinaria de embrutecimiento en marcha, pero donde no está en marcha sino que ya ganaron es en las universidades. Lo que alguna vez fue la SUNEDU ya no existe y el síndrome más claro es que no tienen límites para su descaro. El pastor evangélico Esdras Medina, por ejemplo, que también es congresista además de pastor y que fue el sepulturero de la SUNEDU en el Congreso. Este señor ha presentado un proyecto de ley para que los bachilleres puedan sacar su título en cualquier otra universidad. Aunque no lo crean, esto era posible hasta antes de la reforma universitaria. Por eso muchos llevaban su carrera en una universidad supuestamente más prestigiosa y luego hacían su tesis en otra universidad que fuera más amigable. Eso de hecho literal es lo que pasó con la fiscal Patricia Benavides. Su maestría y su doctorado los hizo en la San Martín, pero cuando tuvo que hacer sus tesis se fue para a las peruanas. A ese nivel de informalidad quiere que regresemos Estras Medina. Y hay otra ideota, la del congresista José María Balcázar, para que el licenciamiento que otorga la SUNEDU a las universidades sea permanente e indefinido. O sea, básicamente asegurarse de lo que haga esta gestión de SUNEDU pues ya nunca más pueda ser modificado. Y lo van a conseguir porque la SUNEDU de hoy no tiene vuelta atrás y por eso les tenemos hoy otros tres ejemplos de la decadencia que se ha instalado en esta institución que hoy está a cargo del señor Manuel Castillo, a quien por cierto nos han escrito para decirnos que por qué le hemos puesto nosotros de chapa Gargamel. No fuimos nosotros, han sido los pobres trabajadores de la institución que recuerdan mejores épocas y ahora ya solo les queda el consuelo de la risa a través de stickers de WhatsApp como este. Atraparé a los pitufos, ahí sale diciendo Manuel Castillo. Pero bueno, veamos esos tres casos. El primer caso, la SUNEDU convocó a un grupo de expertos liderado por un ultraconservador que dice que el género es satánico, así como lo oyen. El 15 de septiembre, el amigo Gargamel firmó una resolución formalizando un grupo de expertos de alto nivel. ¿Quién lidera ese grupo? El asesor legal de Dina Boloarte, Ernesto Blume, un abogado que está más allá que acá y que piensa que la educación con enfoque de género es de origen satánico. Estos pensamientos, la ideología de género y todo esto es una desnaturalización de la naturaleza del ser humano y es un acto totalmente censurable. Yo soy muy católico y me precio de serlo. Soy católico, apostólico y romano practicante y creo que todos estos pensamientos tienen un origen satánico. A él lo acompaña otro que parece escapado del mismo siglo, Luis Solari, conocido vocero de todas las causas ultraconservadoras y ex candidato al Congreso, por lo que hoy es renovación medieval. Además los acompañan, entre otros, Maximina Contreras, ex rectora de la Universidad Peruana Unión, una institución educativa adventista. O sea, me parece que el primer requisito para ser escogido es seguir creyendo en mitos de la era de bronce. Si tus convicciones son posteriores a la Revolución Francesa, no, la SUNEDU no te quiere. ¿A qué se va a dedicar este grupo a quemar libros? Todavía no. Por el momento su mandato legal es adaptar las normas internas de SUNEDU a la ley de la contrarreforma universitaria. ¿Para qué? Para esto veamos el segundo caso. Esta semana ya les contamos que desde que se dio esa nueva ley de contrarreforma que le quitó todos los dientes a la SUNEDU, hubo 56 universidades que registraron más de 2.000 nuevas carreras, carreras chatarra, ¿no? Ante eso la SUNEDU salió nomás a pedir por favorcito que ya no se maleen, ¿no? Según Gargamel no se podía hacer nada más, pero sí pueden, al menos según la normativa interna actual de SUNEDU. Así lo explica un informe de marzo de este año elaborado por la directora de licenciamiento de la SUNEDU, Linda Cosío. Ojo que para la fecha de ese informe, la hemorragia de carreras chatarra recién estaba empezando, recién iban por las 100 nuevas carreras chatarra. Hoy son más de 2.000. Y la conclusión del análisis legal es contundente. La SUNEDU puede y debe continuar siendo el filtro de las nuevas ofertas educativas. ¿Qué hizo Gargamel con el informe? Pues lo ocultó. No solo eso, lo ocultó desde marzo, consiguiendo que la hemorragia se agravara de 100 a más de 2.000 carreras chatarra, sino que ahora ha decidido sacar a la funcionaria que emitió el informe. Hace dos semanas, Gargamel le envió una carta a Lucía Cosío para avisarle que justito un año después no más de ser elegida, pues ellos acababan de detectar que no habría cumplido con los requisitos del concurso, por lo cual se anulaba su designación. Ojo que Linda Cosío fue designada como directora de licenciamiento por tres años. De hecho, esa es justamente la lógica dentro de estas instituciones que ahora se vienen destruyendo. La idea es o era que este tipo de funcionarios no dependan del gobierno de turno para que las políticas institucionales trasciendan a los jefes, que cambien los políticos, pero no la política institucional. Pero eso ya fue en la SUNEDU. Hacer la chamba bien se paga con la cabeza. El tercer caso es la cerecita en la torta y va muy de acuerdo a la mentalidad medieval de quienes mandan hoy. La SUNEDU organizó un taller en el que le pidieron a las víctimas de acoso que levanten la mano. A ver, levante la mano. ¿Quién ha escuchado o ha sido víctima de hostigamiento sexual alguna vez? ¿Nadie? Esto ocurrió el 6 de septiembre en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y a ustedes, público educado de este programa, creo que no tengo que explicarles por qué está mal pedirle a las víctimas de acoso que se auto señalen en público. Los genios expositores se llaman Patricia Balvin Linares y Ángel Benítez Rodríguez. Y de acuerdo al portal de proveedores del Estado, ambos se han llevado cada uno contratos de 30 mil soles por estas charlas, cada uno 30 mil soles. Además, 7 mil soles él y 20 mil soles ella por elaborar informes. Y el nivel de estos personajes es este. Esta nueva gestión lo que está haciendo es impartir estas charlas para que ustedes tengan conocimiento y puedan ayudar a que esta gestión tenga un mejor conocimiento para que las universidades puedan impartir una educación para que el futuro de nuestros hijos sean mejores que el nuestro. Muchas gracias. Este ha sido el reporte del día desde las trincheras de la guerra contra la inteligencia que se vive en el Perú. Le volvemos con los titulares de hoy aquí en El Cerro. Ahora que la mayoría te ofrece lo mismo, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar algo distinto es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de la encerrona, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com slash okram y listo. Gracias a tu suscripción habrá un poquito menos de concentración. Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos de vuelta a la encerrona, un mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 28 de septiembre de 2023 y estas son las noticias que son virales. Volvería a lanzarnos la primera. El fujimorismo en pleno cierra filas con una acusada por la lavado de activos. Yo creo que si algo caracteriza al pacto que se ha apoderado del poder es el descaro. Pero lo que ha pasado ayer ya es realmente alucinante y todo empezó con un informe de Martín Calderón de El Comercio, que reveló que Carmela Paucará ingresó a trabajar al Congreso como parte del personal de confianza de la congresista Rosángela Barbarán desde julio. ¿Y cuál es el problema con esta señora Carmela Paucará? Que está involucrada en el caso Cocteles. Según la tesis de la fiscalía, no era cualquier persona vinculada a la organización criminal, sino que era la secretaria de confianza de Keiko Sofía Fujimori y Gucci. Además, es nada menos que hoy agárrense la jefa de la Secretaría de Ética y Disciplina de Fuerza Popular. En 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 10 días de detención contra Carmela Paucará y el fiscal José Domingo Pérez ha pedido 22 años de cárcel contra ella. Y hasta aquí la verdad es que esta hubiera sido una noticia menor, una raya más al tigre llamado fujimorismo que de tantas rayas ya parece pantera. Pero lo realmente impactante ha sido la respuesta en bloque del fujimorismo. No solo ha salido la propia contratante Barbarán a dar el típico rollito de la presunción de inocencia, sino que ha salido todo el bloque fujimorista en pleno, desde fuera del Congreso hasta dentro del Congreso, desde la propia Keiko Fujimori hasta Miki Torres, hasta han resucitado a Carmen Lozada y Cecilia Chacón para esto, hasta los congresistas más anodinos de Keiko han salido a mencionar el nombre de Carmela Paucará como si fuera una mártir. Además, miren qué graciosos, ¿no? Hablando de la presunción de inocencia y del derecho al trabajo, ¿no? Una maravilla. Con todos los presidentes que ellos han vacado o querido Bacar, no había presunción de inocencia, ¿no? Y con los caviares tampoco hay derecho al trabajo, ¿verdad? Pero con una acusada por lavado, no solo hay todos esos derechos, sino que salen en bloque a reivindicarlos. ¿Y por qué han entrado en pánico los fujimoristas? ¿Por qué quieren tener contenta y ganando su platita a esta señora Paucará? Quizás por lo que señaló el testigo protegido 2017-53-3 de este proceso de lavado de activos. Carmela es la persona que puede corroborar a las personas con las que se reúne Keiko Fujimori, porque ella le lleva un control de sus citas y reuniones que sostiene desde esos años. Apunten el nombre Carmela Paucará. La segunda, otro partido en líos por lavado de activos. Renovación medieval. La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada decidió incluir al partido antes conocido como Solidaridad Nacional, inteligencia sobre el caso de lavado de activos agravado porque se les acusa de haber recibido 5 millones de dólares provenientes de la constructora brasileña OAS y 200 mil dólares de Odebrecht. Según reveló ayer un informe del periodista Alejandro Céspedes de la República, se incluyen en las investigaciones a José León Luna Galvez, que fuera secretario general de ese partido y luego ya se fue para fundar Podemos Perú. Además de otros personajes, incluyendo a Martín Bustamante, quien fuera la mano derecha, la mano izquierda y todas las extremidades de Luis Castañeda Locio y quien, por cierto, en el 2019 confesó haber recibido dinero de esas dos constructoras brasileñas a nombre de Castañeda, según reportó la prensa en su momento. En la investigación, además, está incluido el propio Castañeda, aunque lo han sacado de las diligencias por su fallecimiento, obviamente. La tesis es que todos estos personajes habrían utilizado la persona jurídica del partido Solidaridad para favorecer la ejecución y consumación del delito de lavado de activos agravado con relación a la campaña presidencial del 2011 y la municipal del 2014. Ese partido, cuyo nombre legal hoy es Renovación Popular, deberá notificar sobre la designación de un apoderado judicial a más tardar el próximo miércoles. Pero lo ridículo aquí es que López Aliaga salió a decir que todo era mentira, sin mentira y nada más, no dijeron nada más, comunicado que decían esto es mentira y ya está. Perdón un ratito, ¿no? Es mentira que López Aliaga, cuando juramentó como alcalde, lo hizo por la memoria de Castañeda. ¿Es mentira que la casi totalidad de gerencias de la Municipalidad de Lima han sido tomadas por reciclados de la época de Castañeda? ¿Es mentira que, como anunció hace poco, él quiere cambiar el nombre de los hospitales de la solidaridad para ponerles hospitales Luis Castañeda al ocio? ¿Es mentira que hasta el RUC de renovación es el mismo que usaba Solidaridad? Pues es lo mismo, solo cambiaron de calzón amarillo a calzón celeste. La tercera, Dina se queda muda en la Fiscalía. Ayer la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otaro la acudieron al Ministerio Público como parte de las diligencias como investigados por las muertes en el estallido social. La declaración de la presidenta Boluarte, sin embargo, duró solo hora y media, porque ella evadió las más de 47 preguntas de la Procuraduría y de los abogados de los deudos. Según nuestras fuentes en la Fiscalía, la Fiscalía de la Nación empezó leyendo el caso y preguntando a Boluarte si era consciente de los actos que se le imputan. La presidenta dijo que no, que rechaza los cargos, que es inocente. Y luego ella misma dijo que se acogía a su derecho constitucional a guardar silencio. Ante este pedido, la Procuraduría pidió que las 47 preguntas sean incluidas en el acta, pero el abogado de Dina Boluarte, Josep Campos, se opuso. Al final negociaron y finalmente ya la Fiscalía permitió que se queden en el acta esas 47 preguntas y a regañadientes ya todos firmaron el acta. Por su parte, el premier Alberto Tarola se retiró del Ministerio Público tras casi siete horas de diligencia. Él sí respondió. Imagino que la Procuraduría tenía bastantes interrogantes luego de verlo en Perú Min esta semana diciendo que lo volvería a hacer. De todas formas, no guarden demasiadas esperanzas. La investigación vence el 25 de octubre, ahorita no más, y no parecen haber avanzado mucho. La cuarta, el Perú rompe su récord histórico de calor. En noticias del combo cambio climático más el niño, ayer el distrito de Tingo de Ponanza, en la provincia de Picota, en la región de San Martín, allí se registraron 41,4 grados Celsius, rompiendo el récord histórico de temperatura extrema en todo el territorio nacional. Récord que antes se había marcado en Ucayali en 1963. Repito, desde que se llevan registros en el Perú, jamás hemos tocado un pico así, acostúmbrense, porque este tipo de noticias serán cada vez más frecuentes. Y a la última nos vamos con otras de esas noticias lamentablemente cada vez más frecuentes. Ayer en la tarde, una menor de 13 años de la comunidad de Pucacocha, en el distrito de Andamarca, en ese tipo, falleció por complicaciones durante el parto. La menor tenía ocho meses de embarazo. Lo peor es que el aborto terapéutico es legal en el Perú hace casi 100 años, pero está lleno de tantas trabas que es como se ha demostrado una vez más ayer, es casi como si no existiera. Estos fueron los titulares de hoy y volvemos con la respuesta a Tudela y a Cabero, aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Cuando tenía 18 años quedé embarazada, aún tomando anticonceptivos. Cuando se lo conté a mi enamorado, él desapareció. Me sentí muy sola y confundida. Desde niña había querido ser madre. Me daba mucha ilusión, pero en ese momento no me sentía listo y no era un ambiente estable. Así que decidí no continuar con mi embarazo. Acompaña su decisión. Hazlo sin juzgar. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y seguimos en la guerra contra la inteligencia emprendida por la alianza de gobierno. Y obviamente, si la guerra es contra la inteligencia, pues encabezando el ataque estará este patita. Ok, pueden haber estímulos para la película. Hoy día se tiran 26 millones de soles los estímulos económicos y yo no veo una sola película que haya ganado absolutamente nada. Hay una frase vieja, ¿no? Que dicen que la ignorancia es atrevida. Pues el más atrevido de todos es claramente Alejandro Cabero, que tal ignorante. Pocas veces he visto a un congresista más ignorante y en su caso es peor porque él nació con todos los privilegios posibles que no ha aprovechado, pero ni uno, ni uno. Es solo cuestión de consultar en Wikipedia para ver la lista enorme de películas financiadas en parte por el Estado y que han sido multipremiadas y muchas de ellas en Quechua, Naimara, que es lo que parece molestarle más. Por su parte, la autora de la ley, Adriana Tudela, pues salió en un video visiblemente nerviosa a mentir, a insistir con que hay películas financiadas al 100% por el Estado peruano, algo que nunca ha sucedido. ¿No saben qué cosa ha sido financiada al 100% o más por el Estado peruano? Algo llamado Altavoz, una web que existió hace muchos años en la que se juntaron el hijo de Garrido Leca, el hijo de Gersi, la hija de Tudela, todos los minifachis, todos los hijitos de todos los Tiny Toons. Ese proyecto se llevó 143 mil soles del Ministerio de la Producción por hacer una web en WordPress, que la puede ser cualquiera, una web cuyo impacto cultural, periodístico, comercial es cero, menos que cero. Los únicos que se acuerdan de esa web son sus papitos, que seguramente se pusieron contentos porque se ahorraron la propina. Will Aspirk ha tenido mil veces más, chorro cientos, mil veces más mérito que todos esos hijitos de papá juntos. Y la ley actual de cine precisamente, le dio la oportunidad a un director, a un director quechua hablante, que no era parte de una argollita de Niñitos Bien. Pero bueno, dejemos que respondan los artistas. Por eso fuimos a preguntarle a Melina León, cuya película Canción sin Nombre ganó el Festival de Estocolmo, el Festival de Huelva y que por cierto es otra película peruana sobre tráfico de niños. Pero como no es de la argollita de López Aliaga, la municipalidad no la ha condecorado. Melina, ¿por qué el Estado debe apoyar un cine no comercial? Apoyarlo significa apoyar la generación de cultura, el conocimiento de nuestra cultura, sobre todo en un país tan variado como el Perú. Es un arte que genera empatía, que genera acercamiento entre las personas. Hay una frase muy bonita de una película del chileno Patricio Guzmán, uno de los personajes que sale en su documental, La Cordillera de los Sueños, dice, los artistas somos los guardianes de la belleza. Y tiene que ver con eso y eso tiene muy poco que ver con lo comercial, con quién vende más boletos. Esa es una concepción muy reducida del valor que tiene el cine. Y ahora vamos con Rosana Díaz Costa, la directora de la adaptación de esa legendaria novela de Brice que fue Un Mundo para Julius. Rosana, ¿qué es esta ley Tudela? Es un ataque no solamente contra el cine peruano, es un ataque contra la cultura del Perú, y es un ataque contra nuestro país finalmente. El anular la cultura en un país es anular el pensamiento crítico, anular la posibilidad de pensarnos. Se va a retroceder, digamos, en el cine nacional al no apoyar este tipo de películas porque el rostro del cine peruano y del extranjero son estas películas financiadas por Daffo, no las otras. Las otras son películas de entretenimiento, que está bien que haya películas de entretenimiento, pero solamente para gente de acá, gente del Perú, y que van a verlo para olvidarse, digamos, de sus problemas, de evadir un poco la realidad y no pensar. Entonces hay un montón de películas que se hacen un poco para no pensar, y la mayoría de estas películas que han sido financiadas por Daffo tienen una base de preocupación social, de realidad social, y se cuestionan por problemas del Perú, que es importante que se mencionen, que se discutan. Si no, no avanzamos como país, no avanzamos como nación, nos convertimos en personas que no tienen pensamiento crítico. Quizás eso es lo que quieren peruanos sin pensamiento crítico. No hay tiempo para más gracias a todas las radios y televisores locales que nos retransmiten en todo el Perú. Ustedes son muy importantes para que la información de este programa llegue a cada rincón de nuestro país, y no sea un privilegio de los que tienen una buena conexión a internet, así que llévensela, llévensela nomás. Gracias por piratear la encerrona. Y hoy es jueves de Huariques, y esto no va a ser muy original, pero igual no quiero dejar pasar que esta semana el Colorado de Chucuito ha ganado muy merecidamente el premio Sumum a Mejor Huarique 2023. Obviamente la estrella de este local es el Muchame de Atún, tantas veces imitado, pocas veces copiado. A mí se me está haciendo agua la boca ahorita. Obviamente, además, tiene que venir con su sorbo de pisco quebranta, si no, no tiene sentido. Pero los otros dos secretos mejor guardados del local son su chafo y su parihuela. De lo mejor que van a encontrar, vayan al Colorado de Chucuito para que los reciba Ángel, y de paso les muestre su colección de carritos de juguete, que es realmente impresionante. Eso sí, hace tiempo que sus precios ya no son exactamente de Huarique, pero la verdad es que vale totalmente la pena. El Colorado de Chucuito está en el Malecón Figueredo 671, en el Callao. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue El Encerrón, el único noticiero que te mande un abrazo. Chau, hasta mañana.